Repita conmigo. Señor, recibe los dones que te traemos y haz que unidos a Jesús, mediador de la nueva alianza, renovemos en estos santos misterios la aspersión redentora de su sangre y de sus diagas que brota de sus santas heridas. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Pongan atención a este prefacio que no lo han oído seguramente ninguno de ustedes, porque esto es una Eucaristía especial que dio el Santo Papa Inocencio X, un privilegio especial a los hermanos de lengua apostólica. Señor, Padre Santo, Dios eterno y omnipotente, es verdaderamente nuestro deber y nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar por nuestro Señor Jesucristo. Él fue traspasado por nuestras culpas, soportó nuestras enfermedades en su cuerpo, sobre el madero de la cruz, para que muertos al pecado vivamos por sus llagas y su sangre para la justicia y la santidad y fortalecidos en la fe y enraizados en la caridad, firmes en la esperanza alcancemos la herencia de la vida eterna que nos dan sus llagas y su sangre. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. La tierra llena de tu gloria es Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Si hay tierra pasará, más tu palabra pasará, no, 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 no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques este pan y este vino con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan ahora, aquí, para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo y dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. 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 Amén.